¡Hombre! ¡Mar! ¡Qué casualidad! ¿Qué tal estás? Muy bien, Ana Inga. Oye, ¿sigues enfadada por lo del tema de tus padres? No, solo que pensaba que éramos amigas y como me has traicionado... Oye, Purita me pidió que no te dijera nada. Yo solamente cumplía los deseos de tu madre. Claro. Como tú sabes guardar tan bien un secreto... Oye, esto era especial. El matrimonio de tus padres estaba en peligro. ¡Ana Inga! ¡Qué alegría! ¿Qué tal, Purita? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Y tú, Mar, cambia esa cara que no te hace nada bien. Además, gracias a ella, tu padre y yo seguimos muy juntos. Juntísimos. Yo no entiendo cómo me pudisteis hacer eso. No, me he acostado con tu padre. Te lo juro. Claro, faltaría más, no te jode. Pero además estoy enamoradísima de mi novio. Es una pena porque no la habéis visto pero acaba de estar aquí conmigo. ¿Tienes novio? Sí. Guapísimo. Oye, Mar también tiene un novio que es un solete. Un príncipe azul y todo un hombre, ¿eh? Venga, Mar, ¿le das un abrazo? Venga. Venga. Perdona por no haberte hecho nada. Perdona. El móvil. Sí. Ah, sí. Vale, ahora mismo voy. Bueno, me tengo que ir a la ofi. ¿Ahora? Mamá. ¿Eh? Tengo que contarte una cosa muy importante. Sí. Luego hablamos. Y tú y yo ya hablaremos. Venga. Oye, cariño, ve con mucho cuidadito. Está embarazada. Ay, voy a tener un nieto. No podía morderme más los labios. Pero, pero, ¿cómo que Mar está embarazada? Sí. Esta noche le vamos a dar una fiesta sorpresa antes de que ella nos la dé a nosotros. Pero, ¿y cómo lo sabes? Porque encontré su test de embarazo. ¿Eh? ¿Te vienes? Oye, si quieres trae a tu novio y así le conocemos. Ay, qué pena. Es que él no puede esta noche. Bueno. Pero, bueno, yo puedo ir. ¿Pero tú crees que a Mar le gustará? Pues claro, claro que sí. Cuéntame cómo es él. Esta noche ya le conocerás. Es increíble, pero se lo tragó. Y yo que pensé que la ibas a cagar. Ah, que está contento. Disculpe, pero es que me he dejado mi portafolio. Pues nada, le entrego su portafolio y le acompaño a la puerta, ¿eh? Hola, Encarny, sí. ¿Qué tal estás? Oiga, perdone. ¿No le han dicho a usted nunca que es idéntica a una compradora de los almacenes Chechu? No los conozco. ¿Ah, no? No, ni usted tampoco. ¿Ah, no? No. Oiga, perdone. Ese pedido podía ser de 300.000 ejemplares. ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro que sí! ¡Pues claro que sí, don Marco! Entiendo. Tendrá noticias de mi banco muy pronto. Buenos días. Adiós. ¿La he cagado? Oh, le quería a usted más espabilador, señor Ortega. Ay, doña Encarny, que esto es más difícil, vaya, que sacarse de la residencia. ¡Yo no iba a hacer trampa! Sí, pero usted tiene que saber algo de este juego. Va, otra vez desde el principio. Oh, no. Ah, eso del ojo era 31. Eh, duplex, duplex. ¿No me saqué la lengua, doña Encarny? ¡Dos pitos! ¡La lengua son dos pitos! Está bien, está bien, no se me encorajine, doña Encarny. Dos pitos, dos pitos. Bien, y díganos, ¿de qué va su nueva película? Eh, pues no tengo ni la más remota idea. Creo que es de risa. ¿Alguien lo sabe? Esa contestación tiene algún significado. Bueno, que no puedo hablar más que de las películas de Santiago Segura que ya he visto. Me las sé de memoria. Pregunte, pregunte. ¿Cómo? Está de coña, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es coña? Es una expresión coloquial. Significa que si estás fingiendo. Ah, no, 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 no. Para nada. Me encantan, de verdad, las películas de Santiago Segura. Son todas tan... humanas. ¿Cómo es que está aquí Leo Montes? ¿Es amigo suyo? Somos del mismo planeta, señorita. Mire, señor Segura, yo no sé si esto forma parte de algún show que está usted montando. No me irá a decir que su próxima película va a estar basada en algún libro de Leo Montes. ¿Por qué no? ¿De qué van tus libros, Leo? El último es de una hormiga que es un poco mariquita. Sí, creo que es un fracaso. Vamos, que no se vende. Bueno, ¿y eso qué más da? Será mi próxima película. Bueno, vamos a ver, ¿de qué va el circo este que están ustedes montando? ¿Circo? Este hombre es un poco pesado. Eh, 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 eh. ¿Pesado su padre? Por favor, por favor. No, somos profesionales y usted nos está haciendo perder el tiempo. ¿Va a hablar o no va a hablar de su película? ¿Quiere usted que le...? Por supuesto, Hans. Ha mentado a mi progenitor, que está en calcón sin hacer daño a nadie. ¡Con ganas! ¿Alguna otra pregunta? No. Pues vinculen, hemos terminado. Ah, y que alguien se lleve este despojo. Por favor, vamos. Por favor. ¡Muevan el culo! ¡Fuera! ¿Buena? Creo que no te vas a ganar la vida haciendo disfraces. Mira, eh, eh, estoy buscando a mi hermano Fidel. Yo, yo sé que vive en este edificio, pero no sé en qué casa. ¿El hermano de Fidel? ¡Jo! ¡Sois igualitos! Especialmente tú. ¿Cómo? Fidel no está. Si quieres te abro y le esperas ahí. Gracias. Pero no le voy a decir nada a mi hermanito, que yo estoy aquí. ¿Tú me entiendes? Porque yo lo que quiero darles es una sorpresita. Vale. ¡Ah! Yo a ti te conozco, chico. Tú debes ser... Fito. Tito. Oh, Betito. Gracias por la pelota de béisbol que me mandaste de regalo. ¿Qué pelota? Mi hermano me mandó una pelota que me dijo que tú la habías dado para mí. ¿La pelota que me desapareció? ¿La tienes tú? Sí, la tengo yo en Cuba. Y también tengo, mira, los comis. Y también tengo el woman. Oye, pero yo te lo agradezco mucho. Yo no sabía que aquí en España, en la madrepatria, nos querían tanto nosotros los cubanos, chicos. Mucho. Tu hermanito se va a enterar de cómo la gastamos en la madrepatria. ¿Será? Ay, hermana, que creo que me quedo sin trabajo. Bueno, oye, que le he comprado unas cosas preciosas a mi futuro sobrino. ¿Tú cómo estás? Enorme. ¿Recogiste mi ecografía? Sí, sí, la tengo aquí, no te preocupes. Oye, que te metas en rrr.primerenbarazo.bom. www.com Bueno, da igual. Oye, que es flipante, porque lo tengo aquí delante en la pa... Hasta luego. ¿Ya me ha perdonado? Mira, Marta, si te soy sincero, confiado plenamente en que la cagases. Pues muchas gracias, don Marco. ¿Una beta compraba de tabaco? Sí. ¡Marta! ¡Marta! Joder. ¿Dónde lo he metido esto en los papeles del banco? Mi primera embarazo, punto com. Que me estoy poniendo nervioso. ¿Y esta? Joder. ¿Que ésta se ha quedado embarazada? Pero que de gracia. Que viven todas seguidas. O sea, que la marcha atrás no funciona. El tabaco, don Marco. Y debería usted dejar de fumar, ¿eh? A mí me lo han prohibido. ¿Está usted bien? ¿Yo? Sí. ¿Y tú? Yo sí. Bueno, a veces un poco mareada... ¿Mareada? Y otra vez tengo un poco de náuseas, pero todo bien. ¿Náuseas? Chubi, Hans, tengo grandes noticias para vosotros. ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Nos vamos! No, de aquí no se mueve nadie. No os vais ni tú ni él. Al contrario, vendremos nosotros. No nos vamos. Eh... Estoy perdonado. Oiga, no le irá a perdonar, ¿verdad? Es que me habéis mandado para detenerle y ahora se va a ir de rositas. Pero vamos a ver. Eso era antes de que supiéramos que se podía convivir con los humanos. Gracias a él, se ha abierto el puente aéreo con nuestro planeta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una invasión? No. Más bien, es algo tipo turismo. Cogerle el rollito a meternos y ocupar los cuerpos. Aquí en la Tierra se está muy bien. El clima cada vez es mejor a pesar del recalentamiento global. Según el New York Times, la gastronomía es cojonuda y las terráqueas están que te cagas. Pero, yo me quería ir. Es que estoy cansado de ser humano. Pues te tienes que quedar. ¡Qué maravilla! ¿Y qué quiere que hagamos? Pues seréis los responsables de conseguirnos los cuerpos que vamos a ocupar. ¿Cuerpos muertos? No, no. Cuerpos vivos, como el de Santiago Segura. Bueno, si puede ser un poquito mejores. Eso sí, tendrán que ser de populares o conocidos. Los usaremos como un taxi un par de días y luego los dejamos sin que se enteren. Pero, eso va a ser muy complicado porque famosos hay muy pocos. No podían ser gente normal. Vamos a ver. Los conocidos copulan mucho más. Todo el mundo lo sabe. Además, les invitan a copas en todos los locales de moda. Y qué leche. Los ministros del planeta son muy caprichosos y son ellos los que van a venir. Así que te jodes. Estoy como loco por contárselo a Naira. Chubi, me temo que no podrás volver a estar con Naira. ¿Por qué? Pues porque alteraste su vida. Leo Montes se murió y ella se enamoró de ti. El orden cósmico está totalmente cambiado. Lo siento, pero tú también te jodes. ¿Y qué le voy a contar? Pues debes decirle que estarás con ella como amigo. Lo que nos dicen ellas un poco a nosotros. Sin copular. O sea, que no la quieres. Pero eso es mentira. Pues te jodes. ¿Y yo qué, jefe? Tú, al contrario. Tú a copular masivamente, pero solo con Paula. Y ahora, por favor, seguidme. Vamos a ir a tu editorial que la voy a comprar. ¿Para qué? Para hacer allí nuestra embajada. No, no, no. Por mí no hay ningún problema, Julita. Claro. Eso es. Esta tarde, a las cinco. Muy bien. Hecho. Sacaré la fregona para recoger lo que quede de vosotras. Adiós. Tito, 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 tito. Ves corriendo. Avisar a Fidel y dile que venga enseguida. Que la partida se ha adelantado. Que es esta tarde. Pero Fiel se ha... Eh, sí. Ya voy a buscarlo, ya. Gracias por acompañarme. Estoy tan nervioso. Que no es para menos, compadre. Oye, Naira no te ha dicho nada todavía. Me lo iba a decir mañana, pero me quiero adelantar. No quiero que haga ninguna tontería. Yo la quiero y quiero a ese hijo. Brode, mírame riso. Sinceramente, brode, qué bonito es el amor. Bienvenidos a Tifanias. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? Hola, estamos buscando un anillo, el más bonito. Uno de compromiso. ¿Para ustedes? Sí. Ah, no, no, no. Es para mi novia. Ah, disculpen. Hacían una pareja muy bonita. ¿Algo así? ¡Coño! Lo máximo. ¿Te gusta, Edu? No está mal. ¿Cuánto? 6.040 euros. ¿Y algo menos ostentoso? Eh, sí. Creo que tengo una gema engarzada en oro blanco. Poco ostentoso, sí. 5.200. Menos, señorita. Unos 3.000 menos. Quizás se equivocó de tienda. ¡Guau! Me siento así como vaya femenino. Vámonos, Fidel. Señor, no juegue con el anillo. No, no se preocupe. ¿Nos vamos? Sí, sí. Espérate, chico. Oye, brother, ¿y de verdad que no te gusta el anillito? Fidel, tú has subido el precio. Mire, vamos a cerrar. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya nos vamos. No, no. Eso es peor. Porque si tu abuela me ve, nos va a botar a los dos de esta casa. No, no. Ella nunca pensará que eres su hermano. Creerá que eres Fidel. Esta mañana Fidel se disfrazó. Pensará que es otro disfraz. No entiendes. Pero yo no sé jugar a postre ese. No, no sé, no sé. A mus. A mus, a mus. No sé. A ella lo de ganar no le importa. Lo que le entretiene es jugar. Es que a mí me da apuro esas cosas, chico. Porque yo soy bruto. Pero Fidel es que él es inteligente. Pero yo no, yo no. Si no lo haces por él, igual lo echan. Anda, pasa. ¿Cómo andamos, Rafael? Pasa. Malote, ¿cómo estás, hijo? Oye, a ver si resolvemos de una vez el misterio este. Y me dicen qué es eso tan importante que tenían que decirme. Siéntate, siéntate. Es por lo del embarazo en la familia. Ya yo lo sabía. Tremenda noticia. Mira. Ay, perdón. ¿Y ustedes están contentos o preocupados? Pero estás loco. Estamos felices. No sé. ¿Y cómo te enteraste tú? Fue Eduardo que me lo dijo. ¿Ah, sí? O sea, que lo sabía todo el mundo menos nosotros. ¿Y Manu le contó lo que yo le hice? No, ¿el qué? Yo fui el que le hice el apaño a tu hija, Rafael. ¿Qué apaño? Sí. Estuvimos toda la noche ahí, 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 ahí. Y al final, ok. Eso sí, un poquito agotador. O sea, espérate. O sea, que lo demás es cosa tuya. Claro. Bueno, ella está un poquito preocupada con sus cubitas. ¿No entiendes? Pero yo le dije que no tenía por qué preocuparse. Porque si ella engordaba un poquito, después con el taca, 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 ya baja. Vamos a ver. O sea, ¿entonces no fue Javier? No, no, que Javier ni que Javier. Fui yo solito. Eso sí, con la ayuda de Manu. Ay, madre, ay, madre mía. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Javier? No, no lo sé ni me interesa. Incluso me dijo que vaya, yo podía compartirlo con ella. Pero yo le dije que no, que a mí esas cosas no me gustan. Vaya, yo lo pongo y punto. Vamos a ver. ¿Quieres decirme que lo de Mar es...? Claro que sí, claro que sí. ¡Oh! ¡Ay, señor Ortega! Pero bueno, ¿por qué se ha pintado la cara y se ha puesto bigote? ¡Qué feo! Ahora sí que pareces tú un africano, de verdad. Ustedes saben, mi bisabuelo sí que era africano. Esto estaba yo segura. El ojo. ¿Qué le pasa en el ojo? En el ojo... Nada, nada me pasa en el ojo. Bueno, mire, señor Ortega, me da igual. Aquí lo que consiste es que la primera partida, para que Julita se confíe, nos vamos a dejar ganar. Ah, si la cosa es perder, yo eso lo sé hacer muy bien. Perdemos la primera partida. A la pase usted que le voy a poner el uniforme, porque las Panteras Verdes tenemos un uniforme para jugar. ¡Hala! Vaya, Fidel. Qué calladito. Lo tenía ahí, sí. Bueno, ella no quería decirle nada, como era un poco caro. ¿Qué? ¿Qué te pagó? No, yo pon Marucho y lo hago todo gratis. Bueno, al principio me costó meterlo, porque ustedes saben cómo es man. Pero de repente hice como que... ¡Pim! ¡Pam! Era cuestión de maña. ¡Qué sorpresa! Y tanto. Bueno, no le digan nada, si les va a contar mañana, ¿no? Entonces, la fiestecita es por lo del embarazo. ¿Eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. Mira. Mira el anillo. Es el anillo de compromiso. Mira, me lo probé y después no me podía quitar. Oye, voy a querer ese con mi mierda, vaya. ¡Como un mijo! ¿Eh? ¡Hazte vale! ¡Je, je, je, je! Oye, escucha, Fidel. En tu familia son todos como un... ¡Ah, no! ¡Que va! Yo tengo un hermano que se llama Ernesto, que es un mulato tizón. Mira esto, mira esto. Mira esto, brother. ¡Mira! ¡Jesús! Oye, entonces, ¿qué preparo para la fiestecita? Eh... Queríamos que te encargaras de... de prepararle la sorpresa. Sí, porque la sorpresa tuya nos la has dado a nosotros, hijos, sí. ¿Una sorpresa? Eso está hecho. Fidel Ortega es el alma de la fiesta. Ah, no, ya lo sé. La caja sorpresa. Esa es la mejor. ¿Qué les parece? Bueno, nada. Yo lo llamo y ya cuadramos todos los detallitos, ¿ok? A más ver, abuelitos. No, que estaba pensando, Burita, que tú... que tú eres muy blanca. A lo mejor a Rafaelito no se le nota tanto lo... Tiene un whisky. Y yo una botella. Pasad. Esto... Ve, ala. Buenas tardes, Julia. Trinitaria. Puedes seguir llamándome Julita, Encarni. Pues a mí tú no me llames Encarni, ¿eh? Llámame Encarna. Y tú, Trinitaria, ¿qué tal? ¿Qué tal tu reúpa? Bien. Lo he dejado en casa con el perro. ¿Me dais vuestros viejos abrigos? Preferiría no perderlos de vista. Veo que no has cambiado nada. Tú tampoco. Gracias. ¿Sigues igual de arrugada? Pues anda que tú... No saques tu mala lengua que aún no has perdido. Anda, pacharán. Has traído la copa. Aquí la tengo. Mi tesoro. ¿Dónde está Petra? Petra está indispuesta. Una mujer inteligente. Se acobardó. ¿A que hemos venido a que te rindas? ¿O pensabas suplicarnos un aplazamiento? Tengo otro compañero. ¡Coño, un negro! ¿Estás de broma? Los estatutos dicen que no pueden participar hombres en estas partidas. Nada. Te has quedado anclada en el pasado. Los estatutos dicen que puede jugar cualquier persona que lleve en la cabeza la corona de nuestra federación. Y esto, aunque no lo parezca, es una persona. ¿Sí? Sí. Eso sí que es verdad. ¿Qué? ¿Jugamos o rendís? Juguemos. Me quedo en mi calavera. Tiene que haber hecho la vasectomía cuando me lo dijo mi tercera mujer. ¡Gracias! 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 Sí, don Marco. Eh, Naira. Dile a Leo que se ponga. Tengo que decirle que venga a firmar la rescisión de su contrato. Leo no está en este momento, don Marco. Vaya, hombre. Oye, búscamelo y dile que venga a mi despacho, ¿sí? Oiga, ¿y por qué no se pasa mejor usted por mi casa? Es que le vamos a dar una fiesta a la futura mamá. ¿A la futura mamá? ¿Te estás refiriendo a ma? Sí, claro. Pero, oiga, ¿cómo lo sabes? Y yo pensé que era un secreto. No, no, lo descubrí yo. ¿Sí? ¿Cuándo? Oye, eh, Barta. Digo, Laila. Verás, es que me estoy mareando. Luego, luego te llamo, ¿vale? Bueno, pero ¿vendrá la fiesta? Claro, qué remedio. Ahí, ahí estaré. Leo. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto al súper? Sí, lo he visto. Naira, tenemos que hablar. Leo, me moría de miedo de pensar que no volvería a verte. Leo, ¿qué ocurre? Eh, Naira, no podemos volver a relacionarnos nunca más, ¿vale? Ah, por cierto, me quedo en la tierra. ¿Cómo? Pero, ¿por qué? Leo, ¿estás bien? Perfectamente. Pero las mujeres son de Venus y yo no soy de Marte. Leo, ¿estás seguro de que estás bien? Porque yo te veo muy raro. Tú nunca me hablas así. Lo nuestro se ha terminado. Yo he cumplido con mi objetivo, que era relacionarme con una humana. Y tú, sin embargo, has conseguido el sueño de tu vida. Que era conocer a un extraterrestre. Leo, ¿cómo puedes hablarme así? Yo pensé que me querías. No, no. Y te quiero, te quiero. Y te quiero mucho, Naira. Pero a mi manera. Tienes que comprender que nuestra relación no podía durar eternamente. Quizá unos días, una semana. Pero ya está, tienes que volver a la realidad. Leo, no entiendo este cambio. Que no hay cambio, Naira. ¿Estás sorda? ¡Me has engañado! Que no, que no, que no. Yo no te he engañado. Soy 70 veces más inteligente que tú. Podría haberme aprovechado si hubiera querido. Pero no ha sido así. Tendrías que estar contentísima. Sí, pues no lo estoy. Y serás todo lo inteligente que quieras. ¡Pero eres un capullo y un insensible! Que no, que no. No seas infantil, Naira. Aprovechate. Vuelve con Eduardo. Es más tu tipo. Es humano. Además, mira el lado positivo. A mí siempre me tendrás como amigo. Leo, no me esperaba esto de ti. Ya se te pasará. Adiós, amiguité. Ahora, si Chubi intenta traicionarme, no podrá. Tira, Yoli, tira. ¡Uy, si me quedaba bien! ¡Ay! Pero mamá, cuando estás embarazada de mí también estabas así. ¡No! ¡Contigo solo engordé 5 kilos! ¿Qué no? Que me refiero a si llorabas y te rías por todo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué dices? ¡No te entiendo! Ni yo. Oye, chico, cuidado con el escalón, que el pejoro lo hago aquí. Oye, oye, qué volante. Y yo cuando salgo... Cállese, hombre. Qué grano oír. Usted salga cuando oiga muchas voces. Fidel. Oye, chaval. No sabrás dónde es la fiesta, ¿no? Me las van a pagar todas juntas. Oye, chico, habla más alto que no te oigo. Oye, mi hermanito, ¿qué está pasando? No pasa nada, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Por aquí? Maldita sea mi estampa. Atrapado en este planeta de simios. Lo de Naira es un golpe muy duro. ¿No lo va a entender? Siempre fuiste un blando. Yo no sé qué tipo de enchufe tienes con el Supremo, pero a mí no me la cuelas. Tenía que haberte fulminado nada más verte. Verás, es una oferta interesante, pero sabes que este negocio vale mucho más. Estás en la quiebra y lo sabes. Y una mierda, Santiago. Mira, no me impresionas. Sé que si quieres este negocio es porque sabes que aquí se hace literatura y de la buena. Y que esto es una cantera de premios Nobel. Así que o me das el doble, ¿eh? O te puedes seguir dedicando a hacer esas películas tan estupendas, que las haces muy bien. Oye, por cierto, que a ver si me das unas entraditas para Pocholo y Borja Mare, ¿sí? No sé de qué me estás hablando. Oye, 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 chita, siéntate, coño. ¿Qué pasa, que no sabes negociar o qué? De esto se habla, es un tira y arroja, ¿eh? Luego nos tomamos una copita y llegamos a un acuerdo. Verás, por lo que me estás ofertando, ¿te podría ofrecer un 25%? No, la mitad. No me voy a bajar de la burra, Santiago. Va, 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 que es una broma, joder. Venga, Santiago, socios. ¿Recibirás órdenes de los hermanos Montes? Como quieras, campeón. ¿Aceptó? Por supuesto. Y ahora ha llegado el momento de irme. Bueno, Leo, estarás contento. Ya somos socios. ¿Socios? Marta, entra al mi despacho. Sí, ahora mismo. Perrícula potente. Bueno, Santiago, nos vemos dentro de unos días en tu estreno, ¿eh? Lo dudo. Oiga, don Supremo, no me podría ir con usted a nuestro planeta. Es que aquí me estoy amormando mucho. Hans, eres muy pesadito. Olvídalo. Ahora ha llegado el momento. Por cierto, no sé qué le vais a decir a este. Perdón, perdón. No sé dónde estoy, perdonarme. Es que esto de las promociones es la hostia, que no sé dónde. No tenía yo ahora una entrevista. Eh, sí. Y te pongo sobre aviso. La verdad es que la entrevista no ha quedado muy bien. Deberías estar orgulloso de que don Supremo haya elegido tu cuerpo para ocuparlo. Es que parece que a él le gustan mucho tus documentales. Este no es del círculo de lectores. Debe ser de alguna secta. Está totalmente como una cabra. Perdón, Leo. ¿Te acompaña un taxi? Sí, pero deberías cambiar de manager. Yo creo que esto no te beneficia, perdón. En realidad no hay manager. Oye, que nos está... que se viene. Sí, lo llevo todo el día encima. Es como una mochila. Sí, sí, un poquito más pesado. Abuelita, tienes un regalo. ¿De quién? ¡Ah, ah! ¿Qué? ¡Otra bromita pesada! La única pesada eres tú. ¡Y estás perdiendo de nuevo! ¡Africaro, da cartas! Bueno, bueno, bueno. Ese imbécil me ha pagado una pasta gansa por la mitad de esto. ¿Por la mitad de su despacho? No, Martita. Por la mitad del editorial. ¡Ay! ¿Entonces no me va a despedir? Oye, Marta... Bonita, tú... Tú tienes que contármelo. ¡Órdavo! Lo veo. Treinta y una y soy mano. ¡Hemos ganado! ¡Las Panteras Rojas rugen de nuevo! One, two, guantes rojos. One, two, guantes rojos. One, two, guantes rojos. ¡Pasa ya! Usted ya se puede preparar a hacer las maletas, ¿eh? No, no, si todavía no las he deshecho. One, two, guantes rojos. One, two, guantes rojos. One, two, guantes rojos. ¡Mi tesoro! ¡Eh! ¡Feliz maternidad! ¡Eh! 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 Pues usted después... ¿Tú me entiendes? Ustedes sigan con sus fiestecitas. En el chico, luego te veo. ¡Trinitaria! ¡Eh! ¡Mira, Trinitaria! ¡Que le ha dado encarna! ¡Que le ha dado un patatón! ¡Anda ya! ¡Es que está borracha! ¡A ver! ¡Trinitaria! ¡Que estás borracha o te has muerto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay encarna! ¡Me llama a una ambulancia! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Lo que me faltaba! ¡Eso! ¡Un muerto en mi casa! ¡A ver! ¿Qué hay comunicando? ¡Por Dios! ¡Ay! ¡No contestan! ¡Otra vez me la han jugado! ¡Rojas de mierda! Vaya marrón que nos ha caído con la visita del Supremo, ¿no? Pues sí. Buscar gente famosa para meternos dentro. Vaya paquete. Oye, Hans. Échame una mano. Es que no sé cómo decirle a Naira que ya no... En fin. Los alienígenas. ¿Por qué seremos tan románticos? En fin. Habrá que buscarle el lado positivo a esta nueva situación, ¿no? Pues ya me dirás tú cuál es. Hombre. Pues que por lo menos yo me voy al tarde copular. No. A ti te ha tocado la mejor parte. ¡Ay! Haberte pedido Hans. ¡Sorpresa! ¿Para mí? No, no. Lo siento, chaval. No es para ti. Tú no deberías estar aquí. ¿Pero por qué? Perdón, pero no entiendo nada. Javier, verás... Siento darte esta noticia. Mar está embarazada. ¿Qué? ¿Qué más? Mi madre. ¿No lo sabías? No. Lo siento. Oye, un momento. Vamos a ver, Martita. Esta fiesta no era para ti. Para mí no. Pero tú no estás embarazada. Vi la bolsa. Pero que es de mi hermana, don Marco. ¿De tu hermana? ¡Soy un hombre nuevo! ¡Champán para todos! Ay, mi madre. Hola a todos. ¿Qué ocurre? Leo. Mar está embarazada. ¿Y... ¿Y a ti qué te pasa? Que me acabo de enterar. Ha sido un duro golpe para el chavalote, claro. Anda, ven a tomarte una copita. Sí, Juan, a tomar una copita. Mayra. Tengo que hablar contigo. Leo, tú y yo no tenemos nada más que hablar, así que no me amargues la fiesta de Mar. Claro que me da alegría que tú vengas, Ernesto. Mi hermano, pero ¿cómo tú no me avisas que tú venías para acá, para España? Ah, mi hermano, porque yo quería, te vaya, una sorpresita. Brother, me has metido en tremenda candela. Sí, 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 en un lío muy gordo. Oye, ¿y cómo te has pagado el pasaje con lo difícil que es salir de Cuba? Porque yo tenía una novia mía de La Coruña que fue la que me puso la carta de invitación. Y después, vaya, fui después con los seis mil euros que tú me mandaste. ¿Con los seis mil euros? Coño, Ernesto, ¿será para mami? No para que tú lo estuvieras gastando en avioncito. Ay, mi hermanito, chico. Coño, con la ilusión que me hacía venir para acá, para España, contigo, brother. Bueno, vale, tampoco te pongas así. Que yo estoy contento que hayas venido. Coño, pero has hecho que doña Encarna pierda. Y yo he perdido dos meses de alquiler gratis. No, si te ves aquí, nos vas a votar a los dos. Brother, a no ser que... A no ser... Ernestico, ¿tú te acuerdas en Cuba que tú eres el que ganabas en todas las carreras? Mi hermanito, corre, corre, y quita el electrofuego de esas dos brujas. ¡Ale, corre, Ernesto, corre, corre! ¡Sorpresa! 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 ¡Muchas gracias! ¿Cómo os habéis enterado? Nos lo dijo Fidel. ¡Qué chivato! Pero si pensaba deciroslo mañana. ¿Y a mí cuándo, Omar? Javier, pero si tú lo sabías perfectamente. No, no. ¡Calla, tonto! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, prima! ¿Y Leo? ¿Todavía estás aquí? Mar, tú no estás embarazada. ¿Ah, no? Y tú tampoco, imbécil. ¡Claro que no! ¿Qué dices? Mar, hija, lo sabemos todo, cariño. No hace falta que finjase. Mar, estar embarazada es motivo de felicidad. ¿Pero estás embarazada? Pero, vamos a ver, ¿qué decís, imbéciles? ¿Qué pasa, que estáis tarados? ¡Yo no estoy embarazada! ¡No jodas, Mar! Quiero decir que no estás, ¿no? Mar, encontramos un test de embarazo en el cuarto de baño. Eso era lo que te quería decir, Naira. Paula está embarazada. ¡Paula! ¡De Hans! Digo, de Fernando. ¡Coño! ¿Y lo sabes Fidel? Pero qué maldad, tú quédate con la noticia, mujer. ¿Y quién más hay en casa? ¿Isabel Gemio con una carta para mí? No, a la Inga. Javier, ¿qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado? ¿Os conocéis? Un poco. Esto se anima, ¿eh? Parece la familia Adams. Javier, ¿tú de qué conoces a Ana Inga? ¿Y tú de qué conoces a mi novio? ¿Qué? Pues me voy a tener que ir porque estoy tardísimo. Javier es mi novio. Vamos a ver. Esto es algún tipo de broma, ¿no? No, esto es como un culo de broma. Esta fiesta es súper divertida, de verdad. Javier, yo que tú me agachaba, ya. ¿Por qué? Javier, ahora mismo nos vamos a casa a hablar de esto. No me va ni a hablar. Javier se queda aquí. Pero bueno, tranquilas, tranquilas, muchachas. Tú, tú cállate porque tú y yo lo hicimos en el Caribe. ¿Cómo? Tranquila. Hogar, dulce hogar. Papá, llevo todo el día buscándote. ¿Dónde te has metido? He estado comprando una editorial con Santiago Segura. Ay, papá, para allá de bromas. Mamá tiene que decirte algo muy importante. ¿Cuánto es importante? Vas a alucinar. ¿Alucinar? Me encanta alucinar. Ande, doña Encarna, sea buena. Dígame que mi hermanito se puede quedar a vivir conmigo aquí. Pero era temporalmente solo, ¿eh, señora Ortega? Temporalmente. Ay, pero dígame, ¿cómo les arrebató la copa a esas miserables tramposas? No, es que Ernestico en Cuba le decíamos el lince. Corrió, corrió, las alcanzó y... ¿Las hizo daño? No, no, doña Encarna, ¿cómo cree, no? Pues qué lástima. ¿Qué? Fer, por fin tengo una maravillosa noticia que darte. Ahí va. Cariño. Estoy embarazada. ¿Qué? Hay alguien ahí dentro. Mi niño está ahí. Hola, hola. Fernando, no seas idiota. ¿Estás contento? Sí, me haces muy feliz. ¡Hola! Uy, hola a todos. Eduardo, creo que has escogido un mal momento para hablar. Joder, qué divertido. Uno más. ¿Y cuál es tristeza, chaval? Eso, eso. A ver qué cuenta este. Naira, lo sé todo. Ya no hace falta que me lo escondas más. ¿Lo sabes? Naira, ¿te quieres casar conmigo? Tengo un anillo, pero lo tiene puesto Fidel en su dedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eduardo? Naira, por favor, contéstame. ¿Te quieres casar conmigo? Yo te haré feliz. Nunca te abandonaré. ¡Eduardo! ¡No! Aquí está el anillo. ¿Os imagináis cómo puede seguir esto? ¿Sí? Pues siempre me llevaba a restregarme la derrota de aquella partida. Me estrella muy mucho. Todos al suelo. Ha llegado tu abuelo. Seremos nosotros los que vendremos. No nos vamos. Estoy perdonado. No. Torrente. Torrente. Y luego... Pues entonces vengo en otro momento. Hasta luego. ¿Dónde te vas? Claro. Siendo ustedes clientes fijos como son, ¿qué haces? Porque soy... ¿Qué tal? Ana, ¿cómo estás? Uy, Ana. Pues ya me dirás tú cuál es. Pues ya me dirás tú cuál es. Pues que yo por lo menos... Alienígenas de mi rato. Sin paquete. He 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 he.